Bueno, pues acabo de finalizar el Barça-Madrid, 0-4 del Barça al Real Madrid, yo creo que fue un resultado de realidad, porque yo creo que el Madrid al final depende siempre de tres jugadores, Vinicius, Benzema y Courtois, cuando esos tres jugadores no están bien, pues el Madrid lo nota, bueno, aparte de Modric, que hoy no estuvo en todo el partido. Y bueno, Vinicius súper nervioso, tirándose la mayoría de las veces sin que fuera falta lo que le hacían, Courtois bastante mal, pero sí que hizo dos parámetros bastante buenos, y bueno, en general el Barça dominó el partido desde el principio, el nuevo color del Madrid no pudo hacer nada, sí que tuvo algún acercamiento a última hora, pero fue un baño espectacular, y para todos los que os reís del Barça, sí, estamos a 12, pero con un partido menos, que nos pondríamos a 8 si ganamos, a 8 no, perdón, a 9, que serían que perdieras estos partidos, que al final en marzo el Madrid de Ancelotti siempre suele pechar un poco, porque si todos conocéis bien a Ancelotti, es un entrenador que exprime mucho a los jugadores y siempre exprime a los mismos 11, con lo cual, pues no sé yo hasta qué punto el Madrid tiene la liga hecha, sí que la tiene, tiene un pie y medio y ha ganado, pero no descarto que haya algún pinchazo más del Madrid, sí que es verdad que el Barça tampoco viene en una línea ascendente, pero que tampoco lo veo enrachando una racha alta, pero bueno, nunca se sabe, porque está muy bien, sobre todo con la moral muy alta, yo creo que es lo que más le agradezco a Xavi, que tengan los jugadores la moral tan alta, y que la respeten tanto, que él sea tan cercano a ellos, no sé, yo vi un partidazo hoy, y bueno, sí que es verdad que me fastidia que el hecho de que Laporta no haya destituido antes a Koeman, porque esta temporada podría haber sido mucho mejor si no se llegaba a haber destituido a Koeman tan tarde, y bueno, Xavi es el entrenador, es el Barcelona de Xavi, es el equipo de Europa que más puntos tiene ahora mismo, el Barcelona de Xavi, no el Barcelona, el Barcelona de Xavi, desde que estuvo Xavi, y bueno, poco más hay que comentar, hubo un partidazo, dos goles, Ferran, bueno, un poco fallón para el final marcó gol, Dembélé muy bien, sobre todo encarando y centrando y tal, muy muy bien, y Nines Jardinales bastante bien en el equipo entero, Araujo como siempre súper bien, muy bien colocado, remató de la cabeza muy bien el gol que metió, y bueno, poco más que comentario del partido, que creo que ya está comentado todo, adiós.